Yo que por bien hacer, darte vida mejor De ti me ausenté, por un tiempo no más Pero la soledad, me comenzó a afectar Por falta de calor, otra me abrigó Fue diversión no más, cuando todo empezó ¿Quién iba a imaginar que iba a durar? Perdóname Señor, esta infidelidad Quiero pagar mi error, con mi sufrir Necios mis ojos, que aún la miran Necia mi boca, que aún la nombra Es mi destino, haber querido Con todo el alma, a dos cariños Esta es la vida que me tocó llevar Dos amores, dos cariños Pa' la vida que llevamos Yo que por bien hacer, darte vida mejor De ti me ausenté, por un tiempo no más Pero la soledad, me comenzó a afectar Por falta de calor, otra me abrigó Por falta de calor, otra me abrigó Con esta, papá, rumba a ley Fue diversión no más, cuando todo empezó ¿Quién iba a imaginar? ¿Qué iba a durar? Perdóname Señor, esta infidelidad Quiero pagar mi error, con mi sufrir Necios mis ojos, que aún la miran Necia mi boca, que aún la logra Es mi destino, haber querido Con toda el alma, vamos cariños Necios mis ojos, necios mis ojos, necios Toda la chicha, mezclada por David Sornosa DJ Aquí estamos, Tomando Banco, junto a Los Clavos y Sorqueta, con River Escribiendo Banco Recuerdo la tarde que dijiste que me esperabas en la playa Y yo cariñoso fui a buscarte, pero no estabas allá Por eso te quiero estar contigo, porque no te voy a decirte Me tienes desesperado y con ganas de platicar Recuerdo la tarde que dijiste que me esperabas en la playa Y yo cariñoso fui a buscarte, pero no estabas allá Por eso te quiero estar contigo, porque no te voy a decirte Y me tienes desesperado y con ganas de platicar Si tu me vacilas vas a ver, como se castiga esa mujer Si tu me vacilas vas a ver, como se castiga esa mujer Y yo cariñoso fui a buscarte, pero no te voy a decirte Y yo cariñoso fui a buscarte, pero no te voy a decirte Y yo cariñoso fui a buscarte, pero no te voy a decirte Y yo cariñoso fui a buscarte, pero no te voy a decirte Y yo cariñoso fui a buscarte, pero no te voy a decirte Y yo cariñoso fui a buscarte, pero no te voy a decirte Y yo cariñoso fui a buscarte, pero no te voy a decirte Y yo cariñoso fui a buscarte, pero no te voy a decirte Y yo cariñoso fui a buscarte, pero no te voy a decirte Y yo cariñoso fui a buscarte, pero no te voy a decirte Mamita, después de tanto tiempo, sigues siendo mi Barbie Te quiero, los bravos y sorpresa, convivete y su piano mágico Tú eres mi vida, tú eres mi cielo, mujer consentida, te quiero y te adoro Tu linda sonrisa, tu bella mirada, tu cara es tan linda, pareces una Barbie Eres para mí, la mujer que yo buscaba Eres para mí, la mujer que yo soñaba Quiero yo vivir, contigo mi cariñito Quiero yo vivir, para mí, la princesa Que sabroso, paul, ahí te la dejo, pero con corricho Los bravos y sorpresa, convivete y su piano mágico Me pides cigarrito, no puedo yo negarte Me pides cigarrito, no puedo yo negarte Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Oye líder, esto si es sabor Cigarrito es tu nombre, chico grande te conoce Cigarrito es tu nombre, chico grande te conoce Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Sonando DJ, Davy Sormosa María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que me quite la camisa Me la quito Que me quite mi sombrero Me lo quito Que me quite los zapatos Me los quito Que me quite mi chaleco Me lo quito Que me quite mi gabán Me lo quito Que me quite el pantalón Mujer, ¿qué es lo que te pasa? No, 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 no María Cristina, que no, que no, que no, que no, 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 no Me quiere gobernar ¿Qué te pasa, chica? Me quiere gobernar Si yo soy el que trabajo en la casa Me quiere gobernar Oye, déjame quieto, déjame vivir Me quiere gobernar Déjame tranquilo, güey Ey, ¿y olas? Normal María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Y que nos vamos para Manta Y me lleva Y que nos vamos pa' Cruzita También me lleva Y que nos vamos pa' Bahía Y yo arranco Y que nos vamos pa' Chone Y yo corro Y que nos vamos pa' Olmedo Y que nos vamos a picoasar A fiestas de San Pedro y San Pablo No, 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 no Que no, que no María Cristina que no, que no Y no, 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 no Me quiere gobernar Oye, pero que no es que tú te crees, mujer Me quiere gobernar Si aquí el de los pantalones soy yo Me quiere gobernar Y que se baja trabajando en la calle Me quiere gobernar María Cristina, déjame vivir Leo Guarcazaca Cantándole a Pastor López Con tu orquesta Tropicadísima Cuando se quiere como te quise Cata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Tropicadísima Tropicadísima Todas las mañanas veo a una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue re ausente Se lo capturaron Y lo condenaron Este noche y en su celda se oye un lamento Este noche y en su celda se oye un lamento Bueno, Pastor Para mí, Miguel Bolli, cantar tus canciones es un orgullo Junto a Leo Guardasaca y su orquesta Tropicadísima Tu música te hizo inmortal Viene, viene Aquí te lo voy a enterrar Aquí te entierro Aquí te lo voy a enterrar Aquí te entierro Ay, compadre Darwin Y sabe lo que pasó Se murió el compadrecite Mauricio El compadre Darwin Y yo soy Andy García Ay, compadre Juana Se murió el compadre Murió el compadrecite Y qué triste estoy Murió el compadrecite Y lo entierran hoy Murió el compadrecite Y lo entierran hoy A ti te lo voy a enterrar A ti te lo voy a enterrar Vecina Confirmen si va el entierro Y a todas las vecinditas, amiguitas Están todas invitadas Empezamos desde mi casa ¡Ay! ¡Epa! ¡El combo de Red Wings! ¡Ay, comadre Juana! Esto desespera Murió, compadre Tite Tan bueno que era Murió, compadre Tite ¡Qué fatalidad! Tan bueno que fuiste Te van a enterrar Tan bueno que fuiste Te van a enterrar A ti te la 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 van a enterrar Estamos esperando Se quiere un día más Pa' poder velarlo Dice como Juana Que quiere que a ti te lo entierren mañana Que quiere que a ti te lo entierren mañana No lo entierran hoy Lo entierran mañana No lo entierran hoy Lo entierran mañana A ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy A ti te lo entierran mañana A ti te lo entierran después Toda la chicha Mezclada por Dani Sornosa DJ Y esto viene Del volumen 14 Con la orquesta en el momento Amores del ritmo Yo soy el que tiene tus sentidos Mami O cariño De mañanita en la cenaida Sale temprano del cuburio De mañanita en la cenaida Sale temprano del cuburio A regolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro A regolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Sena y va Tu camina duro Sena y va La callejera Sena y va Fruto y maduro Sena y va La chancletera Negrita del mangar Hormiga de ciudad Tu boca me sabe a rumba Pero rumba aquí en la playa Tu boca me sabe a rumba Pero rumba aquí en la playa Sena y va Camina duro Sena y va La callejera Sena y va Un fruto y maduro Sena y va La chancletera Emilio Anchundia Esta es tu música Amores del ritmo La orquesta de Guayaquil De mañanita en la cenaida Sale temprano Del cuburio Hotel A regolina su tabaco Y se vaa vender fruto maduro A regolina su tabaco Y se vaa vender fruto maduro Sena y va Tu camina duro Sena y va La callejera Sena y va Fruto y maduro Sinaida La chancletera Negrita del manglar Formiga de ciudad Que boca me sabe a rumba Pero rumba aquí en la playa Que boca me sabe a rumba Pero rumba aquí en la playa Sinaida Camina duro Sinaida La chancletera Sinaida Fruto y maduro Sinaida La chancletera No se, no se Pero lo vengan bonito Vengan chumiria Arroja Eso Bojarito No se, no se, no se No se, no se Para mi casa Una mujer Para cunatana ¿Por qué? Pueden pensar Que soy loco Loco, 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 loco Anoche te vi Había otro Que te chequeaba Montaste su moto Te brindó chicle Te brindó chicle También galleta Para cunata Para cunata Cucharame Para cunata Para cunatana Y con el mono de la moto Era nueve que tenia Y te ponia a seranata Cajitos Cajitos Soy el diez Cajitos Cachetitos Amores de ritmo Yo soy No se, no se No se, no se No se, no se No se, no se Para mi casa Una mujer Para cunatana Porque Pueden pensar Que soy loco Loco, 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 loco Anoche te vi Había otro Que te chequeaba Montaste su moto Te brindó chicle También galleta Prendió su motoreta Y te marchaste con el mono El jean, el overón Y la chaqueta La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y por eso Tú eres Garulla Retrechera Abeja Canaga Pulera Guaricha Palacunata Cucharadín Palacunata Palacunatana Y con el mono de la moto Era nueve que tenia Y te ponia a seranata Con mariachi Y todo Por poquito Ahí no No Amores del ritmo Goce, goce Y Doe No 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 Gracias por ver el video